Hola colegas, yo soy el profesor Luis Enrique y hoy revisaremos algunos tips de resolución de ejercicios para el tema de volumen de un ciclo. Acompáñenme. En esta ocasión nos centraremos en problemas planteados para estudiantes del sexto grado de primaria, de situaciones contextualizadas que podemos encontrar en el libro Matemática Vital. Empecemos. Aquí tenemos un problema contextualizado. Iniciamos su análisis junto con el estudiante y para ello el texto lo vamos a separar en tres partes. En la primera parte nos está hablando sobre la etiqueta de la lata de atún. Aquí lo tenemos, lo extraemos para dibujarlo un poco más grande. Nos dan la longitud de largo de esa etiqueta, 8 pi centímetros. En la segunda parte nos están indicando la altura de la lata de atún. Acá lo tenemos, lo extraemos y nos dan como dato su altura que es 4 centímetros. Y en la tercera parte nos están pidiendo el volumen del contenido de la lata de atún. Bueno, aquí vamos a recordarle al estudiante un teorema. Como la lata de atún tiene la forma de un cilindro, entonces vamos a recordar el volumen de un cilindro, cómo se calcula. Así de esta manera el estudiante tendrá que comparar los elementos que necesitan para poder conocer su volumen. Aquí se puede observar la altura de la lata. Entonces solo nos estaría faltando el radio de la base nada más. Y aquí empezamos a recordar un poquito la teoría junto con el estudiante. Por ejemplo, yo tengo aquí una lata de atún. Este vendría a ser la base de la lata de atún y este representaría el perímetro de la base. Sabemos que el radio de la base de la lata de atún está relacionado pues con el perímetro de la base. Y para ello la etiqueta nos va a ayudar un poquito a poderlo relacionar. Esta etiqueta, cuando nosotros lo vamos sacando poco a poco, nos vamos a dar cuenta que la longitud de largo de la etiqueta está relacionada justamente con el perímetro de esta base. Ahí podemos observar. De esa manera el estudiante se debe darnos cuenta poco a poco qué es lo que va a suceder en el problema. Y justamente acá tenemos el perímetro de la base de esta lata de atún. Que vamos a relacionarlo con la longitud de largo de la etiqueta. Y sabemos que el perímetro sería pues 2pi por r. Ya está. Lo igualamos y aquí nuevamente con la participación del estudiante comenzamos a resolver y calcular el rato. Luego en la última parte reemplazamos en el volumen lo que nos están pidiendo. Tenemos el radio que vendría a ser 4 y la altura de la lata de atún que también es 4. Y finalmente pues tenemos el volumen que es 64 pi. Bueno colegas, eso es todo por hoy y no se olviden de ver los siguientes videos con más temas. Gracias.